¿Ya? Llenando de inquietud mi corazón, yo no conseguía como se quería. Llenando de inquietud mi corazón, mi madre te aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, por eso me enseñaste como se vive sin ti. Llenando de inquietud mi corazón, mi madre te aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, por eso me enseñaste como se vive sin ti. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, feliz día de los padres, para todos nuestros padres honrados aquí presentes el día de hoy, y muchas bendiciones para ustedes y toda su familia que entren a su vida y a la abundancia también que entre a su vida. Muchísimas gracias. Gracias.